Llega el aniversario más grande, el más esperado por toda la ciudad de Caraguatel, Cordillera y toda la República. La verdadera explosión se vive en la Quinta Vergara. Sexto, tradicional, feliz aniversario, Quinta Vergara, Cubapo y Caraguatel. Ya comenzamos el Volumental Gran Festejo, miércoles 21 de diciembre. Vibrante y emocionante corrida de toros por primera vez, la Volumental Gran Plaza de Toros Virgen de Rosario, Sello de Ángel Cabal, Mario Disco, Payasos, Caracolitis, Compadre Coquito, amenizando la primera función taurina. Los número uno, Bandita Tabaí, Ánima y Regata, Gabriel Gabo. Transmite ese día, Radio Evolución y las Mercedes FM. Domingo 25 de diciembre, Feliz Navidad. En el sexto aniversario de la Quinta Vergara, Almuerzo Cantestre, Asada Estaca, para todos los amigos jinetes, amazonas y público general, gentileza de la reconocida familia Vergara Colman, hasta las 14 horas. Luego, Pizala, libre en la Quinta Vergara. En el amanecer del domingo 25 de diciembre, la máxima potencia estará ahí. Lucky Disco, en su escenario. Fantashow Aventura, los mimados del Bordal del Norte. Y en el broche de oro, la primera grupa subadvita internacional del Paraguay. Adiós, amada mujer, sagrada luz de mi vida. Bandita Tabaí, transmisión de Radio Evolución y las Mercedes. Animan, Marcos Ramírez, Marilia Patiño, Jumpa Jumpa, Gentesa de Diana, y Elena Figuero. Y la presencia ya tradicional de la radio y la televisión exclusivo. El presentador internacional de los grandes rodeos, Gabriel Gavos. Sorteos de camisas, marajinetes y amazonas, botas tejanas, espuelas doradas, sombreros, mayuelos, guampas. También sorteamos una bicicleta para los niños totalmente gratis. Y por respuestas de entradas, un nobillazo. ¡Gentileza de la Quinta Vergara! ¡Un container de premios, alegría y sorpresas! ¡Apoyan! Ranger Roo 1, del Vitaíca Bateriense, Ginarbo y Miguel de Arbó, asociación de jinetes New Year's, y su presidente, Amancio Sosa, Ramón Aguilara Rosalía D, de los amigos Finca Rodolfo, Alcines Rivas, con las cámaras viajeras, la empresaria Doña Borrocha Martíz, con los pioneros itagüeyos, Javier Francisco Vergara, Emilia Medina Vergara, los churros de Nueva York, Ángel Cabral y familia, Granca San Pedro, familia, Diábalos, Garandina Lufabio, comercial y candelano de Caraguatael. ¡Invitan! ¡La poderosa asociación de jinetes Quinta Vergara, con el pionero Camila Vergara, y gran cognitiva, familia Vergara Colman, coordinación general, de la ruina de la Quinta Vergara, María Asunción Vergara. ¡Invita a su especial para jinetes y a las horas, y a todo el público en general! ¡No te olvides! ¡Los seis años de la volumental Quinta Vergara, Jugapo y Caraguatael, ya se comienza a festejar, desde el miércoles 21 de diciembre, ¡y no paramos! ¡Hasta el domingo 25 de diciembre, para decir una vez más, ¡Felicidades! ¡Quinta Vergara, Jugapo y Caraguatael, ¡2016! ¡Suscríbete al canal!